Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que una vecina de San Antonio cumplió más de dos años sin el suministro logo potable, ya que se rehúsa a pagar las cuentas de la empresa Esval. Todo esto debido a que denuncia que tiene una cuenta superior a los 200 mil pesos y la que se habría producido por el descalibramiento del medidor. Vamos a conocer más detalles de esta situación que afecta a esta vecina en el informe de nuestro colega Gonzalo Obrar. Así es como están, muy buenas tardes. Texia Trigo desde el año 2015, específicamente el mes de agosto, recibe una cuenta de agua por más de 219 mil pesos. Desde entonces no tiene el suministro básico en su hogar, ya que no ha tenido la posibilidad de poder saber el detalle de esta cuenta. Ella está acostumbrada a pagar entre 990 pesos y 5 mil pesos de cuenta mensualmente de agua potable y tras esta cuenta que le llega el año 2015, no tiene este suministro en su hogar, acá ubicado en calle República 1840. Vamos a conversar con Texia porque ella ha hecho diversos trámites burocráticos, no solamente en San Antonio, sino que también en la ciudad de Valparaíso. Conversado con el gerente general de la empresa Esval y también ha tenido que empezar un litigio con esta empresa, teniendo que contratar abogados. Estamos con Texia, van a ser más de dos años, ya dos años y fracción, que usted no tiene el suministro de agua, porque usted le llega una cuenta de más de 219 mil pesos. ¿Qué pasa después? ¿Por qué está sin agua en este momento? La verdad que ellos, bueno, después de hacer tantos, tantos reclamos, ellos no me dan ninguna facilidad para poder hacer, digamos, mostrarles que realmente hay un error. Después de hacer tantos, tantos reclamos, ellos reconocen que en esta guía de despacho, si se puede llamar así, aquí dice cambio de medidor y ellos reconocen que el medidor estaba descalibrado. Pero, sin embargo, el técnico, él me dice, el porcentaje siempre va a estar a favor de Val, así que usted siempre va a perder. Usted de un momento a otro, usted vive acá con su familia, con sus padres, pagaba 990 pesos porque tenían un subsidio y también, obviamente, acá a partir de después no había muchos moradores en el lugar. Por lo cual, usted no tenía que pagar más de 5 mil o 6 mil pesos, que fue lo que le llegó una cuenta por 6 mil 500. Estos 219 mil pesos, a la fecha ya van en 360 mil pesos. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿O qué quiere hacer usted con esta cuenta? Yo la verdad que yo, esta cuenta yo no la puedo pagar y no la debo pagar porque esto realmente es una sinvergüenzura. Yo he hecho varias averiguaciones durante todos estos años, estos dos años, y yo sé que hay mucha gente muy pobre en la región que también está en la misma situación. Mi madre y mi tía tenían un subsidio y por lo mismo ellos pagaban 900 pesos más o menos por este subsidio de agua. Obviamente que cuando ellas fallecen, ¿no es cierto?, yo me hago cargo de una cuenta que al principio me era un poco sospechoso 6 mil 500 pesos, pero bueno, yo seguí pagando el agua. Como yo trabajo en Santiago, llego muy tarde en la noche, a veces no tengo un horario, digamos, muy establecido porque yo soy traductor e intérprete, soy guía de turismo, entonces voy y salgo, entonces muy poco. ¿Usted nunca como historial tuvo una deuda ni siquiera mayor de 10 mil pesos? No, no, nunca, nunca, nunca. Y eso es lo que también me preocupa porque Esval, después de todos los reclamos que yo he hecho, incluso he ido acá donde la diputada Hoffman, ya ellos, digamos, ya están en los 365 mil pesos y ya tienen la disposición, pero así muy, muy así, así como arregañanta, condonar eso, ellos me dicen, no pague los intereses, pero pague la deuda. La empresa falta el tanto de este caso, usted ya la deuda va a 360 mil y fracción, le han ofrecido que esos intereses no los pague, pero sí que cancele los 219. Claro, y digo yo por qué, porque si realmente esto estuviera en lo correcto por parte de Esval, yo no debería de tener ningún descuento. Por lo tanto, ellos reconocen de que este medidor que estaba malo, incluso el técnico me dice, esto debió haber sido cambiado hace 8 años, ¿cómo si yo, cómo sabe mi madre, que el medidor tiene que ser cambiado? Cuando ellos se preocupan, deben de preocuparse por la mantención. Ahora, yo no puedo pagar, ni quiero pagar esta cuenta, y no por rebeldía, sino porque yo esta cuenta, esta cantidad de agua yo no la he consumido. ¿Qué va a hacer ahora en más? Usted está sin suministro de agua hace 2 años, ha llevado una vida sin el agua debido también a esto que le está ocurriendo. Usted ha llegado a las últimas consecuencias, ha contratado abogados, cuéntenos también lo que le comentó el gerente de Esval de Valparaíso. Bueno, yo después de hacer toda la, pasa por todo el conducto regular, yo hablé por teléfono con el gerente de Valparaíso, y fue muy grosero conmigo. La verdad que da bastante que desear sus dichos, porque yo le dije, bueno, ¿qué pasa si yo pago esta cuenta, 219.000 pesos, aunque me den facilidades, voy a quedar con un historial de aquí en adelante, y claro, el día de mañana puede que me digan, me salga una cuenta de 3 millones de pesos, y ¿qué va a pasar? Groseramente me dice el gerente de Esval, me dice, mire, si le sale 3 millones de pesos, usted lo tiene que pagar sin chistar y punto. Yo de esa misma forma le digo al gerente de Esval que sin chistar, porque esa fue la palabra grosera que él me dijo, que vea esto porque esto es una sinvergüenzura. Hay mucha gente pobre, yo por lo menos, yo a veces llego en la tarde, no es mucho lo que necesito, pero el baño, mis caseres, yo tengo que estar consiguiendo agua con los vecinos, a veces no puedo. Yo tengo aquí un bidón donde tengo que traerlo desde Santiago, no muchas veces lo puedo traer desde Santiago. Entonces, esto realmente es una usura. ¿Qué pasa con la gente acá pobre? Con la gente que realmente está, que necesita día y noche permanentemente, tiene que verse la obligación de pagar la cuenta. Y estos 219 mil pesos yo no los puedo pagar porque yo no he consumido esta agua. Ahora, cabe la posibilidad que a lo mejor la persona que tomó el medidor, el Estado, a lo mejor se pudo haber equivocado. Pero cómo alguien, porque así me dijeron Esval, que corría el agua, ¿cómo tienen ellos la prueba de que corría el agua? Aquí hay vecinos que me pudieron haber llamado inmediatamente, haberme dicho, oiga, ¿sabe qué? Está saliendo el agua. Porque yo creo que ni siquiera la Sopro le gasta tanta agua como lo que dice acá. Y ellos mismos reconocen que es el medidor que estaba descalibrado. Ahora, notoriamente el medidor está descalibrado con un porcentaje a favor de Esval. Y yo, ¿por qué tengo que pagar 219 mil pesos? Que ya encuentro sospechoso que 6.500 pesos, que a veces ni siquiera paso aquí por mi trabajo, ya me parecía un poco extraño. Hice la averiguación y de repente me sale esta cuenta. Muchas gracias, Texia. De nada. Ahí está Texia Trigo entregándonos esta información de este caso. Dos años sin agua debido a esta cuenta excesiva que le cobran 219 mil pesos. La deuda ya va en 360 mil y fracción. Ha llegado a las últimas consecuencias, Texia. Nosotros trataremos de contactarnos con la subgerencia de Esval, con Alejandro Salas durante el transcurso de esta jornada, para también tener alguna respuesta de este caso. Ella lleva dos años sin agua y está descalibrado el medidor del suministro, por lo cual hay algo que no está bien en este caso, por lo cual esperamos llegar también a tener la solución y también la respuesta a este caso que afecta a Texia y, como dice ella, seguramente a muchos vecinos de la ciudad de San Antonio. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales. Gracias, Gonzalo. Vamos a esperar también las respuestas de Val sobre esta materia en particular y el efecto ahí de...